Lo que están diciendo todos estos médicos, hacen falta puntos de oxígeno, faltan insumos, faltan ventiladores, por eso para analizar este momento tan crítico por la pandemia que se está viviendo en diferentes ciudades del país, vamos a hacer contacto con el epidemiólogo Jaime Ordóñez. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo entender el dramático aumento en contagios en gran parte de Colombia? ¿Se preveía o estamos superando incluso esas proyecciones? Es que hoy además tenemos cifras que no veíamos en los meses más críticos del año pasado. Buenas tardes, Juanita, y a todos los televidentes. Juanita, preverlo siempre va a ser complicado. Veníamos en una meseta hasta la segunda semana de diciembre, hasta el 12 de diciembre. Pero, Juanita, el número de contagios de esta última semana fue 91% superior al número de casos nuevos de la semana del 6 al 12 de diciembre, casi el doble. Entonces, claro, preverlo no iba a ser fácil porque veníamos en esa meseta. Desde la semana del 13 de diciembre hay un aumento abrupto. Y este aumento abrupto tiene claramente dos causas. El número de contactos que se aumentaron en diciembre, pero, sobre todo, aunque no se haya detectado, es muy probable que la variante que se detectó en el Reunido ya esté circulando, porque es que aumentar casi el doble en menos de un mes es impresionante. Precisamente sobre esa variante le quería preguntar, doctor Jaime, ¿qué tan determinante es que se compruebe su existencia en nuestro país como evidencia también para atender la crisis que estamos viviendo? Hoy, por ejemplo, Bogotá, solo Bogotá, 91% de ocupación de UCI. Daniela, pues, determinante no, pero sí importante. Es decir, lo que nos importa realmente es cuántos casos nuevos estamos encontrando y cuántos están falleciendo. Eso es lo determinante. Número de casos nuevos y número de muertos. Y han aumentado de forma realmente impresionante. Ahora bien, el pasado 7 de enero, el Instituto Nacional de Salud sacó el comunicado diciendo que aún no lo han encontrado. Pero ellos, al final del comunicado, también mencionan que en el país se hacen 384 secuencias genómicas cada 10 días. En los últimos 10 días, tuvimos casi 145 mil casos. Eso significa que se está haciendo una secuencia genómica de cada 377 muestras. Entonces, es realmente poco para poder reencontrar. Entonces, independientemente, si con esa cantidad de secuencias genómicas, que son pocas, se encuentra o no, lo claro es que es muy probable que esté circulando, está en Estados Unidos, es muy probable también que esté en Panamá. Panamá también está muy disparado. Doctor, y esto ya es una realidad, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, además de las cuarentenas, ¿qué otras medidas se deberían tomar? Yo acabé de ver con la nota tan angustiante que se hace desde las luces. Ya no hay más para dónde crecer en los luces. Es imposible, no hay recurso físico, pero sobre todo no hay recurso humano. Es que es imposible seguir creciendo a ese ritmo. Lo que se debe hacer es que la gente no llegue al hospital. ¿Cómo se hace para que la gente no llegue al hospital? Y hay dos responsables. Uno, nosotros como sociedad tenemos que ser muy juiciosos con las medidas de contagio. Dos, el sistema de salud aumentando el número de pruebas. Nosotros como sociedad, me explico, tenemos la idea de que la mascarilla es suficiente. Yo he visto ya varias notas en los noticieros donde le preguntan a la gente que se infectó y no saben dónde se infectó. Pero resulta que es que la mascarilla solo reduce el riesgo un 40%. Entonces damos por sentado que solo con la mascarilla es suficiente. No, no es suficiente. Solo se reduce el riesgo 40%. Entonces hay que tener todas las medidas, la mascarilla y el distanciamiento. Respecto al sistema de salud, es claro que ese número de pruebas está siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque fíjese que todo el PRAS, que es el sistema que se generó para detectar el coronavirus, se fundamenta en los sintomáticos. Fíjese que la publicidad dice, si tiene síntomas, aíslese. Y es importante, hay que hacerlo. Pero fíjese también que hay una cantidad de notas que han pasado donde han mostrado que el 80% de los infectados son asintomáticos. Entonces, toda la estrategia va dirigida a los que tienen síntomas, que es uno de cada cinco. Pero nos quedan desprotegidos cuatro de cada cinco. Entonces hay que hacer programas de testeo masivo, buscando esos cuatro de cada cinco. Porque si no detenemos el ingreso a los hospitales, realmente va a colapsar más temprano que tarde el sistema. Y es que las sociedades científicas también han insistido en la importancia de ampliar la práctica de pruebas COVID. Quiero detenerme en este punto, doctor, porque ya le he escuchado. Lo que nos está diciendo es entonces que por cada persona que resulte confirmada por los síntomas, hay cuatro asintomáticos. Así es, hay cuatro infectados que están asintomáticos. Y eso, si no los identificamos, pues van a infectar a otros. Claro, es que nos da confianza a alguien que no tenga síntomas. Usted me da confianza, Daniela, porque no tiene síntomas. Pero yo no sé si está infectada. Entonces, en ese orden de ideas, el infectado asintomático es el que realmente debe preocupar, porque ese es el que contagia. ¿Quién se le va a arrimar a alguien con gripe hoy en día? Nadie. Entonces, realmente aquí el problema es que esos sintomáticos son la punta del sistema de salud. Tienen que salir a buscar de forma activa, de puerta en puerta, en la estación de Transmilenio, en la del metro de Medellín, en todas las grandes ciudades, a los asintomáticos día por día durante varios meses. Hay que buscar entonces a los asintomáticos, porque mi idea, además, cuántos son. Nunca hemos conocido esa cifra. Es el epidemiólogo, el doctor Jaime Ordóñez. Gracias por su tiempo. A usted, muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.